Jorge Tete Pero ella no ha vuelto y yo que voy a hacer Sueño con su aroma y sus lindas palabras Que no se ha marchado, que aún está a mi lado Pero al despertarme vuelve mi martirio Y si no regresa voy a enloquecer Y si no regresa voy a enloquecer Y de tanto esperarla se me ha entristecido el alma No he podido olvidarla, no, no he podido arrancarla No he podido olvidarla, no, no he podido arrancarla Yo me moriré si ella, como el de más a mi lado Siento me mata esta pena, Dios porque va regresado Siento me mata esta pena, Dios porque va regresado Sé que en la mañana extraño su sonrisa Yo también extraño sus suaves caricias Yo solo pregunto donde están sus besos Donde está su aroma, donde está su risa Yo me moriré si ella, como el de más a mi lado Siento me mata esta pena, Dios porque va regresado Robert, John, Javier y Sebastián Andrés Los hijos de mi compadre Robert y Stanis Julio Mario Celedón El Tongo y Toño Pumarejo Otra primavera y su amor no llega Otra linda noche muy llena de estrellas Dime soledad que voy a hacer sin ella Si me duele el alma de tanto esperar Son tantos recuerdos que dejo en mi vida Son tantos recuerdos tan inolvidables Y me quedaré aquí esperando siempre No pierdo la fe si sé que volverá No pierdo la fe si sé que volverá Dile Dios que regrese Que su ausencia me ha dolido Que todavía la amo, que todavía no la olvido Yo me moriré si ella, como el de más a mi lado Siento me mata esta pena, Dios porque no ha regresado Siento me mata esta pena, Dios porque no ha regresado Sé que en la mañana extraño su sonrisa Yo también extraño sus suaves caricias Yo solo pregunto dónde están sus besos Dónde está su aroma, dónde está su risa Yo me moriré si ella, como el de más a mi lado Siento me mata esta pena, Dios porque no ha regresado Yo me moriré si ella, como el de más a mi lado Siento me mata esta pena, Dios porque no ha regresado Yo me moriré si ella, como el de más a mi lado Armando Arredondo y su lindo Eduardo José Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda Este amor nunca terminará, te lo prometo Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba Señalando el camino menos doloroso Me brindaste lo más tierno que nace del alma De tu vida, de tu vida, que dice lo más puro y hermoso Un angelito del cielo, me mima, me ama Una sirena encantada, me brinda sus besos Todo lo vuelve ternura, con una palabra Como por arte de magia, me lleva hasta el cielo Su vida, es mi vida Su alma, es mi alma Su vida, es mi vida Su alma, es mi alma Alicia, Patricia, maestro Y Manuel del Cristo, torre Que sentimiento Jairo Lobo, Roberto Gales, gracias mi gente Comprendí que eres mi ángel guardián Al conocerte Tus encantos me hicieron soñar Cuando sufrías Ahora siento que te quiero más Cambio mi suerte Todo el tiempo Todo el tiempo serás especial Para mi vida Y te prometo Adorarte hasta el fin de mis días Si me viste El afecto que deseaba mi alma A tu lado Todo se convierte en armonía Tú borraste el pasado Tú borraste el pasado que me lastimaba Un angelito del cielo Me anima, me ama Una sirena encantada Me brinda, me brinda sus besos Todo lo vuelve ternura Con una palabra Como por arte de magia Me lleva hasta el cielo Su vida es mi vida Su alma Su alma Es mi alma Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Su vida es mi vida, su alma es mi alma No te pienso detener, si te vas a marchar Si me vas a olvidar, y empiezas otra vida sin mi Si tu crees que es lo mejor, alejarte de mi Anda puedes volar, yo te presto mis alas Con las que un día yo volé, en mi propia ilusión En mis sueños de amor, que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios, que nunca te hice mal Mi pecado fue amar, como lo hice contigo Que en otra historia tu la vivías Que tan solo en mi sitio santo amor Que en ti no hay culpa, yo quise soñar Y tu me hiciste vivir la ilusión Quise encontrar mil y un amor, quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mi, se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube en que hoy te vas, que me dejaste destrozar el alma Quizás se quieran reír al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas, sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Sin que haya heridas Mientras yo pienso que fue mi error Que tus palabras fueron mentiras Doctor Alberto Viña Y Hernando Isaac Oñaz Cierto que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de mi Y lo lleve por alma hasta el fin No se si podria olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existio A quien yo mas amaba En la distancia estarán Las huellas de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me traerán Los recuerdos tu voz Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si este es el final Pero quizás tu pierdas mas que yo Porque yo se que un dia volveria a amar Pero a ti quien te amara mas que yo Quise encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mi Se murio la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube en que hoy te vas Que me dejaste destrozar el alma Quizás te quieran reir Al mirar el dolor Porque ya nunca mas vuelvo a verte No te detengas No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Sin que haya heridas No te detengas Sigue tu vida mi amor Mientras yo pienso que fue mi error No te detengas por Dios No te detengas Mi muñequita Tu que me has hecho Me has atrapado Y yo no se porque Si es tu carita O si es tu cuerpo Lo que me tiene tan loco mi bien Eres divina Mi muñequita Si tu me olvidas No sabria que hacer La vida es linda Cuando nos brinda Cosas bonitas como tu mujer Y como le pago a mi Dios Como le pago yo Por tenerte a mi lado Como le agradezco yo Si lo que ahora me dio Nunca me lo había dado Como le agradezco yo Si lo que ahora me dio Nunca me lo había dado Y tenemos que ser muy ocultos Y tenemos que ser muy ocultos Y tenemos que ser reservados Y yo queriendo gritarle al mundo que me gustas tanto, que te quiero tanto Y cómo le pago a mi Dios, cómo le pago yo por tenerte a mi lado Cómo le agradezco yo si lo que ahora me dio nunca me lo había dado Para Jaime Boscan y Santa López Sierra, la esperanza del Aguajín Por el viento el retorno, Chiche Romero, Ricardo y Ole Peralta ¡Allá! Es muy difícil lo imposible que libremente me entregues tu amor También difícil es imposible que tú me dejes o te deje yo Porque es muy grande lo que sentimos y de repente no muere un amor Para adorarte es que he nacido, si es pa' dejarte mejor muero yo Y es grave la situación, la que ahora tengo yo, porque te quiero tanto Tú me has quitado el temor y me has dado valor para seguir luchando Tú me has quitado el temor y me has dado valor para seguir luchando Y no me importa lo que suceda, lo importante es que mucho te quiero Después que me quieras mi muñeca no me importa el resto porque nos queremos Y cómo le pago a mi Dios, cómo le pago yo por tenerte a mi lado Cómo le agradezco yo si lo que ahora me dio nunca me lo había dado Y tenemos que ser muy ocultos y tenemos que ser reservados Y yo queriendo gritarle al mundo que te quiero tanto, que me gustas tanto Y cómo le pago a mi Dios, cómo le pago yo por tenerte a mi lado Cómo le agradezco yo si lo que ahora me dio nunca me lo había dado Y tenemos que ser reservados Manda Arteaga y Daisy Patricia Cadena ¿Quién dice que yo no te quiero, mi vida? ¿Quién te echó esa mentira pa' acabar nuestro amor? Si alguien me escuchó que tengo otra en mi vida No lo niego querida, yo respeto tu amor Que yo no puedo vivir sin ti, porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir el día que tú te quieras marchar A Dios le pido con devoción, que cuide nuestra felicidad Que cuide siempre este gran amor Y de mis hijos y nuestro hogar Quiero llorar, quiero cantar, quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo yo, nacimos pa' vivir juntos Nevis, quiero llorar, quiero cantar, quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo tú, que solo yo, nacimos pa' vivir juntos Que yo no puedo vivir sin ti, porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir el día que tú te quieras marchar Pellín, Manolo y Cristi, los amores de Chichito Música 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 Manuela Muñoz, niña linda Le pido a mi Dios que me cuide mi vida Pa' curar las heridas que mi amor te dejó Entiendo que yo, entiendo que yo, te tengo resentida Compréndeme querida, yo respeto tu amor Que yo no puedo vivir sin ti, porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir el día que tú te quieras marchar A Dios le pido con devoción, que cuide nuestra felicidad Que cuide siempre este gran amor, y de mis hijos y nuestro hogar Quiero llorar, quiero cantar, quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo yo, nacimos pa' vivir juntos Nevis, quiero llorar, quiero cantar, quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo yo, nacimos pa' vivir juntos Que yo no puedo vivir sin ti, porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir el día que tú te quieras marchar A Dios le pido con devoción, que cuide nuestra felicidad Que cuide siempre este gran amor, y de mis hijos y nuestro hogar Que yo no puedo vivir sin ti, porque me mata la soledad Alicia Patricia Maestre Y Manuel de Cristo Torre, muy especial Hoy me encuentro triste Y he querido verte para hablar De nuestro romance De nuestro pasar De las cosas lindas Que no he podido olvidar Ven para que hablemos de tu vida Del amor que nos unía Del pasado que nos dio felicidad Juntos caminemos de la mano Sin rencores, sin mentiras Vamos a contarnos toda la verdad Yo Yo No he podido olvidarte Porque tú Me has marcado en la vida Y es muy real Que nunca me podré olvidar de ti Hoy Solamente me queda una inquietud Y es saber si me han dejado de amar O tan solos finidos ser feliz Dime la verdad Dime la verdad de tu amor Si todavía me quieres a mí Dime la verdad por favor Porque yo si me muero por ti Aquí en el alma guardaré Por siempre el secreto de los dos Sabes que siempre te amaré Confesarlo no me da temor Para mis hermanos Caner, Keiner, Katy Ulié Y Eva Sandrick Morales Mis hijos Música 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 Hoy he releído Mi diario donde me habla de ti Por lo que describe Juro que he llorado Cosas del destino te separaron de mí Recuerdo por medio de su escrito que el amor era infinito Y que un día tú me llegaste a idolatrar Recuerdo que cuando me besabas tú lo hacías con todo el alma Y jurabas que no me ibas a olvidar Yo no he podido olvidarte porque tú me has marcado en la vida Y es muy real que nunca me podré olvidar de ti Y hoy solamente me queda una inquietud Y es saber si me has dejado de amar O tan solo has fingido ser feliz Dime la verdad de tu amor Si todavía me quieres a mí Dime la verdad por favor Porque yo si me muero por ti Aquí en el alma guardaré Por siempre el secreto de los dos Sabes que siempre te amaré Sabes que siempre te amaré Confesarlo no me da temor No, 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 no Dime la verdad de tu amor Si todavía me quieres a mí Dime la verdad por favor Porque yo si me muero por ti Porque yo si me muero por ti Aquí en el alma guardaré Por siempre el secreto de los dos Anji Paola Herrera Y Ana Isabel Mi mente Con sentimiento Son las cinco ya se fue la madrugada Fue imposible que me amara más que a él Hoy te marchas y regresas a su casa Es nuestra última vez La última vez Que te he amado de los dos es un secreto Y me duele aceptar que volverás En tu mundo ignorando el sufrimiento Que te puede causar Y me duele porque te amo yo lo sé Nuestro último amanecer Ya pronto dices adiós Puedes entenderlo Lo estás queriendo Suyo es tu corazón Yo no debí enamorarme Soy culpable Y ahora sufra Y a veces llega el olvido Yo lo entiendo No es tu culpa Yo viviré en tu recuerdo Lo presiento Vas a amarme Y tú serás mi tormento No sé si podré olvidarte Y no sé si serás feliz Te llevas todo con tu adiós Cada momento que viví De esta noche junto a ti No te da más que dolor Lo cierto es que tiras de mí Aunque te duele el corazón Pero él es todo para ti Si ese es tu destino al fin Yo debo aceptar tu adiós Cati Miriam Y Eda Sentry Morales ¡Mi vida! Tú eres Alberto Y Tomás Darío González En Maitlán Ya tres horas se han pasado Se hace tarde Date prisa Tu vuelo Parte a las diez Ven conmigo Y acompáñame a la mesa Y toma junto a mí El café Ríe conmigo Por las últimas caricias Que desde hoy Serán recuerdos del ayer Con la foto de los dos En tu equipaje Vi que un amigo es Que locamente de ti se enamoró Yo no quisiera otra vez Verte sufrir por su adiós Te deseo suerte Nunca me olvide Que es hora del adiós Yo no debí enamorarme Soy culpable Que ahora sufrir por su adiós Que a veces llega el olvido Yo lo entiendo No es tu culpa Yo viviré en tus recuerdos Yo viviré en tus recuerdos Lo presiento Vas a amarme Y tú serás mi tormento No sé si podré olvidarte Y no sé si serás feliz Te llevas todo junto a Dios Cada momento Cada momento que viví Esta noche es junto a ti No será más que dolor Lo cierto es que tiras de mí Aunque te duele el corazón Te duele todo para ti Si este es tu destino al fin Yo debo hacer tu adiós Lo cierto es que tiras de mí Aunque te duele el corazón Te duele todo para ti ¡Santa López, Siena y Carlos Rojas! ¡Qué linda es la guajira! Me metiste en mi corazón Y en mi alma tu nombre grabé Lo más lindo que brinda el amor Lo sueño contigo Es hermoso escuchar tu voz Y un hechizo el tono de tu piel No me dejes con esta ilusión De darte cariño Eres la reina más linda Que ha creado mi Dios Y yo he sentido el encanto Y yo he sentido el encanto Que hay en tu mirar Mi reina linda Mi mundo Mi mundo Le falta tu sol Con esos ojos Con esos ojos Con esos ojos Color de miel Me hace suspirar Yo quiero habitar Yo quiero habitar En ese mundo que vives tú Déjame soñar Déjame soñar Con el embrujo de tu sonrisa Lleno de ansiedad Quiero explorar Que el cielo azul De tu intimidad Mi Diosa humana Mi reina linda Mi Diosa humana Mi gran amor Mi sentimiento Solo es de ti Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Me hace feliz Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Fernando Isaac Guillermo Yete Listo Nando Escalona Y Jairo Lavo Mis seguidores de siempre En el mundo que hice para ti Hay un templo que yo hice en tu honor De rodillas me escuchan pedir Tu amor en mi ruego Infinito el deseo que hay en mi Me convierte en tu adorador Tú me faltas para ser feliz Te invito a querernos Las ilusiones De mi alma Que hoy nacen soñar Me van dejando Sus cuelas En mi corazón Es imposible olvidarte Si en mi vida estás Como en los mares Sus aguas Y en los días el sol Yo quiero habitar En este mundo que vives tú Déjame soñar Con el embrujo de tu sonrisa Lleno de ansiedad Quiero explorar este cielo azul De tu intimidad Mi diosa humana Mi reina linda Mi diosa humana Mi gran amor Mi sentimiento Solo es de ti Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Me hace feliz Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Me hace feliz Mi diosa humana Mi reina linda Solo es de ti Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Mi diosa humana Mi reina linda Mi sentimiento Solo es de ti Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Alí David Y María Alejandra Guerrero ¡Lindos! Que triste se ha puesto mi alma Al saber que ya no me amas Que pobre e iluso he sido yo Teniendo mi vida engañada Soñé con llevarte al altar Que fueras mi esposa Mi amada Mi dulce gacela dorada Que hiciste con mi pobre alma Yo me quise morir Cayendo de rodillas Llorando como un niño Y sin tener consuelo Le he preguntado al cielo ¿Ay por qué este castigo Que me mata por dentro? Contéstame Señor Si sabes que el amo Y le he entregado todo Hasta mis diez contados Que no sé cuántos son Sé que no me conviene Que no es tu voluntad Ayúdame a aceptarlo Porque no puedo más Tú sabes que la amo Sabes que la amo Pero ella no me ama Y a mí no me ama Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Porque ella no merece Que le entregue mi alma Y con tu ayuda Y con tu ayuda Yo la olvidaré Porque solo yo no puedo Y tú sabes que la amo Sabes que la amo Pero ella no me ama Y a mí no me ama Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Porque ella no merece Que le entregue mi alma Mi alma Santino Daniel Pérez Y Víctor Manuel Vuelva Ayúdame a olvidarla Luis Alberto Tomás Darío Y Mateo González No puedo olvidar tu belleza Tu rostro de niña callada Y aquellas caricias tan tiernas Que con tanto amor tú me dabas A nadie adoré como a ti Con un amor lindo Con un amor lindo y tan puro Con un sentimiento sincero Mala suerte la mía No puedo Olvidar aquellos momentos de pasión Y donde al culminar Suspirabas en mi pecho Y yo te contemplaba Quedando hipnotizado En esos ojos grises Que hoy no me están mirando He quedado sin vida Porque te la llevaste Pero al final la tengo Porque pude entender Que no eres la mujer Que va a ser muy feliz A este pobre hombre Que se muere por ti Tú sabes que la amo Sabes que la amo Pero ella no me ama Y a mí no me ama Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Porque ella no merece Que le entregue mi alma Tú sabes que la amo Ay, que la amo Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Porque ella no merece Que le entregue mi alma Tú sabes que la amo La amo Pero ella no me ama Y a mí no me ama Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Porque ella no merece Que le entregue mi alma Tú sabes que la amo Para la linda Yohana Patricia López Ayúdame a olvidarla Me llenes con tus ojos Y te veo llorando No lo hagas más No lo hagas más Música Música Muchita está mi alma Por lo que ha pasado Tristez, lamentos Quedarán Música Sentía mi vida En la felicidad Promesas que quedaron En nada Hasta ahora quedé ni un ave que al volar lo eleva si cortaron sus alas Hasta ahora quedé ni un ave que al volar lo eleva si cortaron sus alas Piensa en mi lugar cuando se pierde un gran amor Quedan recuerdos inolvidables que hacen sufrir Volverme a enamorar será difícil con razón No hay más palabras sería marcharme con mi dolor Me siento triste, desconsolado, decepcionado De ser sincero me prometiste estar a mi lado todo ha cambiado Palabra fuera me prometiste estar a mi lado todo ha cambiado Palabra fuera por un error borraste tú todo el amor que mi alma llevo Por un error borraste tú todo el amor que mi alma llevo Para el orgullo de los diablitos No pierdo la esperanza de tener en mis manos un buen querer, un buen querer Entragué mi confianza pero todo fue en vano ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Voy a recordar los momentos de ayer cuando tu vida sentía mi vida Sentó cruel gritar lo que hiciste con el cariño que mi alma por ti había Sentó cruel gritar lo que hiciste con el cariño que mi alma por ti había Deja que tu corazón pase por lo que estoy pasando yo Sentó cruel gritar lo que hiciste con el cariño que mi alma por ti había Hecesionado Desde el sincero me prometiste estar a mi lado todo ha cambiado Palabra fuera me prometiste estar a mi lado todo ha cambiado Palabra fuera por un error borraste tú todo el amor que mi alma llevo Por un error borraste tú todo el amor que mi alma llevo Siento triste, desconsolado, decepcionado De ser sincero me prometiste estar a mi lado todo ha cambiado Palabras fueron por un error borraste tú todo el amor que mi alma llevo Por un error borraste tú todo el amor que mi alma llevo Siento triste, desconsolado, decepcionado ¡Ay mi vida! Astrid, esperanza en tu ira, ¿cómo se quiere tu rey? Desde que entraste en mi vida ya me siento perdido por ti Y no sé si podría vivir si algún día te me vas No sé si será mentira, pero tus ojos dicen que sí Las esperanzas me hacen reír y en mi futuro está Y ahora podría regalarle mi canción que a tus oídos trae el eco en mi soñar Acompáñame a darle vida y esta ilusión Acompáñame, acompáñame a donde la envidia no pueda venir por mí Quiero que me des todos tus besos, tus caricias, la quiero en mí Que después de ti va a nunca volver y a fijarme en otra mujer Y no, y no lo haría por la Santa Cruz Y por mi madre que en el cielo está Y no, y no lo haría por la Santa Cruz Y por mi madre que en el cielo está ¡Dotores Armando y Eduardo Arredondo! ¡Calero de siempre! ¡Hermán, Elis y Altenis Ortiz! ¡Amigos de verdad, verdad! ¡Oye, callame, vamos! Son razones del destino Que ahora me encuentro tan cerca de ti Que tus caminos lleguen hacia mí No lo puedes negar Solo eres mi delirio Dime qué tengo que hacer para ganar Dime con quién me toca la lucha Tu encanto juvenil Que ahora podría amarme con mi canción Y estos versos dispararle a mi rival Acompáñame a partir todas las espinas para seguir Acompáñame porque la soledad podría hacerme llorar Déjame tener, aunque sea un poquito de fe Déjame decir, de que tú también Estás ilusionada y que me quieres a mí Y no, y no lo haría por la Santa Cruz Y por mi madre que en el cielo está Y no, y no lo haría por la Santa Cruz Y por mi madre que en el cielo está Acompáñame 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 Que todo el mundo te quiera como novia En el barrio a ti es que te dan serenata Todo el que te ve enseguida se enamora Eres muy bella por eso a mí me matas De nuevo con el silencio de la noche Con mi guitarra estoy frente a tu ventana Con el temor que me hagas algún reproche Pero esperando que aunque sea de esas gracias Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventarme tocó A donde imaginariamente los dos Tenemos amores ¿Dónde te puedo besar? Esos labios que suspiran pasión Aquí es solo donde tu corazón Suspira por ese hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Oscar Candillo Qué linda guitarra Adriana Yastin Guerrero Y Camilo Andrés Araujo Como quisiera reflejar en tus ojos El sentimiento que me quema por dentro Como quisiera yo no sentirme solo Y que sea tú la dueña de mis momentos Ahora me voy pero sin una esperanza Pero mañana llegará el nuevo día Si yo no soy el que te prende las ansias Entonces no haga que aumente mis heridas Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventarme tocó A donde imaginariamente los dos Tenemos amores Donde te puedo besar Esos labios que te inspiran pasión Aquí es solo donde tu corazón Suspira por ese hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Ay, como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Ay, como quisiera que yo sea el único para ti Ay, como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Y que yo sea el único para ti Que me puedas amar Y que yo sea el único para ti 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 Solo porque yo me porte así ¿Cuál es el hombre fiel ante mí? Nevis, que tú me lo puedas presentar Quiero que no me guardes rencor Porque otra mujer se fijó en mí Si tú muy bien sabes que mi amor Y toda mi vida es para ti Es imposible que te pueda cambiar Si tú eres todo en mi vida mujer El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar Y si te quieres marchar No voy a llorar, no voy a llorar Si hoy me quieres dejar Qué triste final, qué triste final Es imposible que te pueda cambiar Si tú eres todo en mi vida mujer El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar Bellín, Manolo y Cristi Este es mi feliz Mati Sánchez, como te quiere Mati Sánchez, como te quiere Yo sé que te tengo que respetar Es mi culpa Es mi culpa que te haga sufrir Lo que yo te juré en la voluntad Creo que yo no lo voy a cumplir Sé que muchos me comprenderán Otros hablarán muy mal de mí Lo que yo sí te puedo jurar Nevis, Nevis, que contigo yo voy a morir Es imposible que te pueda cambiar Si tú eres todo en mi vida mujer El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar Y si te quieres marchar No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar Si hoy me quieres dejar Qué triste final Qué triste final Es imposible que te pueda cambiar Si tú eres todo en mi vida mujer El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar Es imposible que te pueda cambiar Si tú eres todo en mi vida mujer El hombre que no ha tenido otro querer Cati Juliet y Eva Sandrick Morales Los amores de papá A veces yo pienso que tú No tienes corazón Porque te quedo fácil de herir Tan seguido mi alma A veces yo pienso que tú No crees en el amor Porque estás apagando la luz De mi esperanza No te da tristeza No te da tristeza verme dolido Derramando lágrimas por tu vida Desesperado por estar contigo Y tú no me entiendes No sé qué está pasando ¿Será que ya no quieres nada conmigo? Sé sincera y no me digas mentiras Sé sincera y no me digas mentiras Dime ya si nunca me has querido Por favor, ayúdame Por favor, ayúdame Y no me causes heridas Me llené de ver hoy día Tu comportamiento No sé por qué te portas tan indiferente Tú sabes que yo doy la vida por tus besos Qué lástima me da que lo mismo no sientes Ya has ganado con destruir mi sentimiento Dejándome una marca creo que para siempre Será que nunca has pasado por todo esto Y te ha dado lo mismo porque no me quieres Cuando te enamores Sabrás lo que es la vida Me darás la razón y te arrepentirás No causarás más heridas Cuando te enamores Sabrás lo que es la vida Me darás la razón y te arrepentirás De tu fantasía Para Luis Alberto Tomás Darío Y Mateo González En Maicao Doctores Rony López Y Jorge Rujales Galenos con nobleza ¿De dónde sacaste valor Para portarte así Si te entregue mi vida y mi ser Sin condiciones Será que no sabes de amor Solo sabes finir Y solamente encuentras placer En tus traiciones No te da tristeza verme dolido Derramando lágrimas por tu vida Desesperado por estar contigo Y tú no me entiendes No sé qué está pasando Será que ya no quieres nada conmigo Sé sincera y no me digas mentiras Dime ya si nunca me has querido Por favor ayúdame Y no me causes heridas Me hiere pero hoy día tu comportamiento No sé por qué te portas tan indiferente Tú sabes que yo doy la vida por tus besos Qué lástima me da que lo mismo no sientes Que has ganado con destruir mi sentimiento Dejándome una marca creo que para siempre Será que nunca has pasado por todo esto Y te ha dado lo mismo Porque no me quieres Cuando te enamores Sabrás lo que es la vida Me darás la razón Y te arrepentirás No causarás más heridas Cuando te enamores Sabrás lo que es la vida Me darás la razón Y te arrepentirás De tu fantasía Cuando te enamores Sabrás lo que es la vida Me darás la razón Y te arrepentirás No causarás más heridas Yo el Padre y San Marques Un amor para toda la vida Mi vida Por siempre está unida en tu vida Sabes muy bien Que eres mi reina consentida Mi amiga fiel La que me tiene enamorado Hoy siento Que Dios te puso en mi camino Y yo te encontré Y se unieron los sentimientos Mámalo bien Ya nada puede separarnos Tanto tiempo Yo había soñado tenerte Oye mira Tú no sabes cuánto te amo Es inmenso Es inmenso Lo que mi corazón siente Ven morena Dime por Dios que me has dado Yo quiero gritar lo que llevo en mí No puedo callar lo que siento yo Quisiera gritarle al mundo y a Dios Que te amo tanto Que yo sin ti seguro moriría Cortito el tiempo Pa' amarte más No alcanzaría mi vida Niña inocente De mis amores Rayito de luz Tanto tiempo Yo había soñado tenerte Oye mira Tú no sabes cuánto te amo Es inmenso Lo que mi corazón siente Ven morena Dime por Dios que me has dado ¡Adiós! ¡Darío Camargo! ¡Jairo Robo! ¡Estimón de la amistad! ¡Adiós! Mi sueño Se cumplió cuando yo te vi por primera vez Ansiosos logros de creer y amarnos también Verdad que no éramos extraños No miento Te amaba antes de conocerte Puedes creer Solo tú puedes comprenderme Eres la mujer Que vive a mi vida esperando ¡Adiós! ¿Cuánto tiempo Yo había soñado tenerte Oye mira Tú no sabes cuánto te amo Es inmenso Lo que mi corazón siente Ven morena Dime por Dios que me has dado Yo quiero gritar lo que llevo en mí No puedo callar lo que siento yo Quisiera gritarle al mundo y a Dios Que te amo tanto Que yo sin ti seguro moriría Cortito el tiempo Pa' amarte más No alcanzaría mi vida Niña inocente De mis amores Rayito de luz Tanto tiempo Yo había soñado tenerte Oye mira Tú no sabes cuánto te amo Imposible Sería dejar de quererte Tú y yo siempre Tú y yo siempre Nada podrás separarnos Tanto tiempo Yo había soñado tenerte Oye mira Oye mira Tú no sabes cuánto te amo Imposible Imposible Sería dejar de quererte Cien años quizás no van a alcanzar Para dejar de insistir por tu amor Para dejar de soñar con tu ser Aunque digas que no Infinitas canciones cantaré En millares de noches para ti Y lo que no sea me alcance eso haré Para vivir en ti Allí quiero vivir Quiero cruzar Quiero morar en tu vida En tu vida Mi sol se cansará De iluminar Mis pasiones restringidas Y yo jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo puedo aguantar mil años más En este mundo por ti Mis fuerzas no desmayarán Aunque el mundo se canse de mí Y yo Jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Armando Arredondo Eduardo José Roni López Y Jorge Rujeles Galenos de mi valle Contigo yo quisiera naufragar En una isla solo pa' los dos Donde nadie nos pueda molestar Que solo nos dé a Dios Y que el mismo Dios Nos pueda ayudar A ser una llosa llena de amor Que nos proteja del frío y del sol Que esté lejos del mal Y es otra realidad Que vivo yo Porque tu amor No quiere tocar mi vida Mi vida Pero voy a esperar Tu corazón Algún día por mi suspira Y yo Jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo puedo aguantar mil años más En este mundo por ti Mis fuerzas no desmayarán Aunque el mundo se canse de mí Y yo Jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Siempre te insistiré Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Y yo Jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré De ti De ti De ti Siempre te insistiré Ay mi vida Blanca Susana O no te quiere Triste y sensible Ya estoy La melancolía Me lleva Me lleva Al final del camino Me duele mi corazón Quiero arrancarme el dolor Cómo borrar de mi mente Tu imagen Qué puedo hacer Para ya no acordarme Jamás Quiero olvidarte Por siempre Por siempre Cómo olvidarme de ti Mentías Confié yo en ti Tú me mentías Nunca fue amor Fue hipocresía Fingía tú y tu corazón Mentías Y como un tonto Te creía yo Porque decías Que me querías No abraste Con buena intención Porque te juro Que hubiera preferido Que me hubieras Hablado Con la verdad Porque esperaste Tanto tiempo conmigo Si cada día Me ilusionabas Más y más Porque esperaste Tanto Para decirme Que ya no te conviene Seguir conmigo Para decirme Que ya no me quieres Que no hay cariño Para decirme Que no hay amor Mentías Y como un tonto Te creía yo Porque decías Que me querías No abraste Con buena intención No, no Ambrosio Plata Carlos Tato Y Rubi Corredor Juan David Borrero Y Andresito Lopera Herido estoy Ya lo ves Mira que ironía No entiendo No entiendo El curso de este mundo Sufre el de buen corazón Triunfa el que causa dolor ¿Qué fue lo que yo no pude entregarte? Dime que fue lo que no pude darte Mi amor Mi vida Mi suerte Mi todo Yo a ti nada Te negué Mentías Confié en ti Tú me mentías Nunca fue amor Fue hipocresía No Fingías Tú y tu corazón Mentías Y como un tonto Te creía yo Porque decías Que me querías No abraste Con buena intención Y ahora pregunto Si estando tú conmigo Jugaste a las dos cartas Tú y Dios Solo sabrán Pues ya te importa Si en esta vida loca Grande sorpresa Se puede esperar ¿Por qué esperaste tanto? Para decirme Que ya no te conviene Seguir conmigo Para decirme Que ya no me quieres Que no hay cariño Para decirme Que no hay amor Y tú Mentías Confié yo en ti Tú me mentías Nunca fue amor Fue hipocresía No Fingías tú y tu corazón Mentías Y como un tonto Te creía Porque decías Que me querías No abraste Con buena intención Mentías Y como un tonto Te creía yo Porque decías Que me querías No abraste Con buena intención Y tú Mentías Así es como queremos A mi compadre Roberto Ustari Los amigos Los amigos que me encuentro Me preguntan Que si yo sé de tu vida Y yo no sé Que si ya cicatrizaron Las heridas De un amor Que pudo haber sido Pero hoy no fue Ellos creen que por haberme Amado tanto Nunca me sacarías De tu corazón Me hubiera gustado Me hubiera gustado darte Lo que soy Con un agradecimiento A tanto amor Que en esa locura De amor Los dos perjudicados Tu amor nunca se le olvidó Y tú no me has olvidado Lo nuestro no puede acabar Ni que los dos queramos Rompe en pedazos mi corazón Yéreme el alma con tu puñal O me fuego en las manos Miega del día la claridad Pero no digas que no es verdad Que los dos nos amamos Son los recuerdos de un viejo amor Que no borras los años Como la golondrina voló Me dejó lastimado Como la golondrina voló Me dejó lastimado Sentimentaliza Armando Pulido Ay hombre ¡Verdad Galicia! Amigo de los amigos Fuimos dos adolescentes Que probaban Como se incendia con el amor La piel Yo había estado mil veces En ese infierno Y tú te quemabas Por primera vez Y después de tanto tiempo Que ha pasado El frío de la distancia Nos alejó De aquel infierno solo Quedan cenizas Y en ceniza Nuestro amor Se convirtió Y en esa locura Y en esa locura De amor Los dos perjudicados Tu amor nunca se me olvidó Y tú no me has olvidado Lo nuestro no puede acabar Ni que los dos queramos Rompe en pedazos Mi corazón Y ereme el alma Con tu cuñal Ponme fuego en las manos Niega del día La claridad Pero no digas Que no es verdad Que los dos Nos amamos Son los recuerdos De un viejo amor Que no borran los años Como la golondrina Voló Y voló Dejo lastimados Son los recuerdos De un viejo amor Que no borran los años Como la golondrina Voló Y voló Dejo lastimados Son los recuerdos Son los recuerdos Doctor Armando Arredondo Y sus niños Armando Luis Y Eduardo José Por tus besos Que me hechizan Y arrebatan Por tu forma de mirar Y esa manera de ser Que me fascina Por esa sutil manera De tratarme Porque siempre estás conmigo No te importa lo que digan Eres incondicionado Ay, me estoy enamorando De ti Me estoy enamorando Lo sé Ya me siento confundido Cuando no estás a mi lado Y hasta busco los motivos Para correr Para correr a buscarte Tenerte cerca Me hace erizar la piel Me hace nublar los sentidos Una extraña sensación Me consume Si no estás junto a mí Ay, me estoy enamorando De ti Me estoy enamorando Lo sé Ya no puedo estar sin ti Quiero vivir junto a ti Ay, me estoy enamorando De ti Me estoy enamorando Lo sé La, 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 la Vivante Tancur Escucha el sentimiento de Neil Por esas tiernas caricias que me brindas Porque en ti no hay un reproche Sea de día o sea de noche Siempre eres tan especial Porque vives junto a mí todos mis triunfos Porque lloras mis fracasos Porque alientas mi esperanza Con tu manera de actuar Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, lo sé Te imagino entre la gente Y tú nunca estás allí Porque te tengo presente Porque solo pienso en ti Tenerte cerca me aceriza la piel Me hace nublar los sentidos Una extraña sensación Me consume si no estás junto a mí Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, lo sé Ya no puedo estar sin ti Quiero vivir junto a ti Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, lo sé La ra 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 Estoy enamorando de ti, me estoy enamorando, lo sé La la la, ay, la la, ay, la, ay, ay, me estoy enamorando Rafael Rodríguez y Robert Hale Escuchen mi sentimiento La llevaré en mis sueños cada vez que Dios permita Sembrando en sus mejillas una mata de sonrisa Y haré de la mañana un canto para ti Se ha ido de mi vida y no quiero reconocerlo Y diariamente le hago creer al alma que la tengo Y hasta canta conmigo y la puedo escuchar Y siento que es muy difícil aceptar que no me ama Si muchas veces respiro sobre mi cama Y lo que duele más un día me dijo que nadie la amaba como yo Recuerdo que ya me trajo su corazón destrozado Y olvidé a quien me amaba por irme a su lado Y ahora me lastimó y nadie quiere hablar de mi melancolía La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría La dueña de mi vida bendice mi mañana Y aunque no estés conmigo nunca voy a olvidarla Que me importa que haya un millón de caminos Entre su vida y mi vida Que me importa que haya un millón de ilusiones Que se quedaron perdidas La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría La dueña de mi vida bendice mi mañana Doctor Junior Morón y Ángelo Rosario Mis Amigos Mis Amigos Mis Amigos Andrés Felipe Rolón José David Moreno Y el Percio Efele en Bogotá Si vuelvo a verla voy a enamorarme nuevamente Quiero sobrevivir para contárselo a la gente Que un día besé sus labios y la pude abrazar Todas las noches siempre que se acerca mi ventana Me toma entre sus manos y me dice que me ama Pero de que me sirve me tocará esperar Y siento en que sería muy fácil echar al olvido Pero en cada paso que doy está conmigo Y lo que duele más Cada vez que cierro los ojos sueño con su amor La amo Y nunca me arrepentiré de amarla tanto Aunque he pagado conocerla con mi llanto Pero que mal me da Tendré que llevarla conmigo hasta que llegue el fin La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría La dueña de mi vida Y aunque no estés conmigo nunca voy a olvidarla Que me importa que haya un millón de caminos Entre su vida y mi vida Que me importa que haya un millón de ilusiones Que se quedaron perdidas La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría La dueña de mi vida, bendice mi mañana La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría La dueña de mi vida, bendice mi mañana La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría La dueña de mi vida, bendice mi mañana La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida